Marcionito, a bañar Ah, no, no me quiero bañar Ándale, te compro un carrito Ok, pero que sean veinte ¿Veinte carritos? Sí Ay, está bien Sí Champú Ah, me entró champú en los ojos No, 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 me daño la axilita Las puntitas Listo, como nuevo Ay, tengo mucho frío Oye, ¿y mis carritos? Estoy bien Fin